Música Estamos en la cumbre de sostenibilidad organizado por la revista Semana Música Entonces vas a encontrar directamente del productor productos como frutas, verduras y procesados de pequeñas comunidades La Alcaldía Mayor de Bogotá sigue fortaleciendo y posicionando las plazas distritales de mercado por eso están presentes con diferentes muestras de gastronomía, frutas, verduras para que puedan venir a degustar lo que ofrecen las plazas distritales de mercado como estos puntos gastronómicos, turísticos y culturales que tienen todos los países Y ha sido un logro muy satisfactorio tanto para mí como para mis diferentes compañeros en lo cual hemos podido promover nuestros productos Invito a la ciudadanía a que sigamos apoyando a las plazas de mercado Somos un patrimonio, hay que cuidarlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que seguirlo posicionando Yo creo que no solo yo sino todos mis compañeros le damos las gracias a Lipe y a la Alcaldía por darnos estos espacios de venirnos a mostrar y sacar nuestro producto adelante Gracias por ver el video